las bolsas europeas están este lunes incluso podríamos decir que aburridas aunque lo que realmente están es cautelosas a la espera de lo que suceda entre estados unidos y rusia sobre todo a la espera de la respuesta rusa después de esos bombardeos de eeuu acompañado de francia y de reino unido sobre siria de este fin de semana como les decimos los inversores están pendientes de esa respuesta rusa y mientras tanto las bolsas permanecen totalmente tranquilas entre comillas totalmente planas con el ibex 35 a estas horas subiendo un 0,06 por ciento en torno a los nueve mil 770 puntos y con el resto de las plazas como el cac y el dax también totalmente planos los futuros estadounidenses en estos momentos suben de manera significativa un 0,6 por ciento y vamos a ver si lo que ocurra al otro lado del atlántico va animando a las plazas del viejo continente como saben este fin de semana trump cumplió con las amenazas y efectuó en alianza con reino unido y con francia bombardeos sobre varios centros donde podrían estar fabricándose armas químicas en siria la respuesta de rusia ha sido tajante ha señalado que este bombardeo de eeuu lo que hace es ayudar a los terroristas en siria y ha dicho que va a estudiar con siria y con el presidente sirio la posible respuesta tras estos bombardeos de eeuu por lo demás en la jornada estamos teniendo muy pocas referencias y prácticamente no va a haber datos macro importantes salvo las ventas minoristas en eeuu no podemos hablar de referencias macroeconómicas destacadas y dentro de los valores de los cuales se está hablando pues también pocas novedades eso sí hay resultados empresariales esta semana sobre todo importantes al otro lado del atlántico y hoy se publicarán los de bank of américa así que vamos a ver cómo reacciona la entidad la próxima semana comenzará la avalancha de resultados aquí en españa con las cifras de todos los grandes bancos y también de empresas tan importantes como telefónica por cierto que la próxima semana habrá también reunión del banco central europeo el jueves por lo tanto a estas horas tranquilidad en las bolsas del viejo continente subidas en los futuros estadounidenses y pocas referencias más desde el punto de vista empresarial o macroeconómico el link en la campanita del banco eastbound o macroeconómico digamos que con el tema de los interesados y funciones siempre que se oengan solo y también nos queda más delante en el punto de vista empresarial o macroeconómico y qué es lo que no me llega a ver si no lo hagas en el punto de vista empresarial o que no está obligado a ver si deten con la pieza o macroeconómico y qué es lo que más yo sí sé yo he no tengo que ver si no lo hagas en el punto de vista